Hola amigos, de nuevo está con ustedes Orlando Darío Morales tomando la segunda parte de configuración de la plataforma de Fincore Swing hola a todos que llamamos entonces habíamos quedado que ya habíamos configurado el chart aquí hay unas líneas que previamente ya había marcado entonces vamos a proceder a borrarlas me voy al lado derecho, parte superior donde dice Symbol Actions le doy clic, aparece Drawings entonces aquí es una de las maneras que yo puedo ver como dibujar líneas, líneas de precio, óvalos, flechas, texto y acá en la parte de abajo me dice Remover Dibujos Esconder Dibujos, Salvar Dibujos entonces vamos a remover esos dibujos que yo tengo allí todas esas líneas, entonces me voy a remover y le digo todos los dibujos o líneas bueno, ahí ya tengo mi gráfica en blanco ahora vamos a proceder a colocar las temporalidades las temporalidades se ven en esta franja azul de aquí entonces ese Quick Time Frames está en diario, si yo le doy clic aparecen otras temporalidades entonces está en D que es un año diario está 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos y 1 minuto entonces yo puedo configurar mi plataforma como yo desee yo puedo escoger aquí un minuto e inmediatamente me aparece el Pre Market y el After Market Pre Market es, si yo estoy iniciando este día que fue el día de hoy, miércoles 31 de agosto del 2016 este fue el movimiento que tuvo mi mercado en SPY durante todo el día ¿si? entonces mi After Market de este día 21 de agosto 31 de agosto mi Pre Market es esta franja que ven hasta esta punteada en el lado izquierdo este es mi Pre Market y mi After Market es al lado derecho del gráfico que se me está generando en esta franja gris entonces ¿cómo lo activamos? pues lo activamos automáticamente cuando le dimos en el video anterior le dijimos que por favor me colocara la hora extendida entonces yo acá lo puedo con esta palomita lo puedo quitar mire que automáticamente se va pero interesante es que me quedan estas líneas punteadas estas líneas punteadas me están delimitando el día entonces aquí está empezando el día a las 9 y media y me termina a las a las 4 de la tarde hora en Nueva York esto es hora en Nueva York ¿entendido? bueno entonces si yo me voy a Style yo le puedo quitar a sincronizar bueno este sincronizar no porque me interesa lo que es sincronizar esta cruceta que están viendo aquí el cursor donde está la flecha y sincronizar dibujos ¿para qué los utilizo? entonces estamos hablando de temporalidades aquí ya tengo mi gráfico en temporalidades de un minuto en esta misma ventana puedo colocar otras temporalidades ¿cómo lo puedo hacer? en esta ventana de aquí este rectángulo que está en la parte superior yo puedo seleccionar otra ventana entonces mire cómo se me abre ¿si? recuerdan que en el video anterior yo coloqué en este espacio de acá en esta ventana Spy bueno ahorita yo no necesito colocar Spy simplemente me voy a esta cadena le doy click se me despliega este es un menú y le doy el rojo entonces automáticamente me queda el Spy y lo que yo haga en mi lado derecho se me va reflejado en mi lado izquierdo ¿si? esta es temporalidad de un minuto y mi ventana del lado derecho lo voy a colocar temporalidad de cinco minutos entonces mire que como él ya quedó amarrado automáticamente me coloco mi premarque también entonces vamos a a proceder a quitarlo bueno si yo quiero ampliar esto le doy click click derecho sobre el chart y le doy maximizar celda entonces mire cómo puedo ver el gráfico en cinco minutos ampliado bueno entonces aquí lo que podemos hacer es recuerden que en la ventana anterior nosotros teníamos ya configurado o precargado teníamos precargado los studies ¿si? de los chart entonces yo me vengo aquí a studies le doy cargar el estudio y me queda automáticamente cargado entendido aquí me apareció de nuevo el eje del lado izquierdo y el volumen y el RSI me quedaron en la misma gráfica entonces vamos a proceder a corregirlo me vengo a la rueda le voy a quitar esto ya está sincronizado en el eje de precio le quito estas palomitas como el anterior aquí le coloco 10 que es el área de expansión y deshabilito el eje izquierdo para que me dé más espacio para la gráfica bueno aquí también le coloco 10 ¿si? que es el área de expansión aquí esto lo dejo igual en equities entonces activo el premarket esto si queda igual le doy aplicar inmediatamente se me quita los precios de las acciones del lado izquierdo ¿si? solamente va a trabajar con el lado derecho estas líneas que ustedes ven morada o violeta las rojas acá más arriba también tenemos otras rojas y abajo tenemos una línea verde entonces este esta violeta es el pivote y en la parte superior tenemos la resistencia 1 y la resistencia 2 que esas las coloca automáticamente ¿si? y en la parte inferior tengo el soporte 1 y el soporte 2 es decir vender referencias para el mercado del día que viene que es el 1 de septiembre ¿listo? aquí tengo unas líneas voy a hacerle una una pequeña corrección aquí entonces la corrección sería cargar la que configuramos en el video anterior que es esta el simple módulo Avera 75 pivopoints volumen de 50 y RSI 14 ¿listo? entonces ahí ya ya quedó activo en drawings o más bien en style están los horarios extendidos se los voy a quitar así para no trabajar porque me quita visualización y también se tiene en cuenta que ese premarket o adapted market me da un comportamiento diferente ¿si? no es el real como cuando ya empieza el mercado ese premarket o adapted market me sirve para para mirar la tendencia de donde me puede abrir mi mi mercado sea la alza o la baja entonces esa me da un indicativo en la parte de abajo del RSI 14 ¿si? yo les comentaba aquí la línea de 80 y la línea de 20 cuando esto sobrepasa 80 como se muestra aquí que está en rojo entonces está sobrecomprado ¿si? entonces hay muchos compradores en el mercado y cuando está acá abajo que es la parte azul es cuando está sobrevendido entonces hay muchas ventas por eso en las velas japonesas vemos esta gran caída vamos a ampliarla un poco entonces miren las velas van cayendo son rojas y el volumen va subiendo entonces hay una sobreventa la gente está vendiendo bueno acá puedo reducir mi gráfico voy a ampliarlo un poco allí aquí puedo regresarme que es con el minimizar celda ¿si? y si quiero puedo crear otra celda más entonces puedo tener temporalidad de un minuto temporalidad de cinco minutos recuerden que aquí para yo sincronizar este gráfico que voy a abrir aquí simplemente como ya tengo creado el spike le doy acá inmediatamente me aparece y lo puedo colocar en velas diarias para saber cómo se comportó el mercado en días anteriores aquí simplemente lo que hago es darle click sobre el gráfico maximizar me voy a estadis y cargo de nuevo si mi configuración entonces mire que es muy sencillo y esto es de práctica aquí yo me devuelvo y ya tengo mis diferentes gráficos esto yo lo puedo reducir o lo puedo cerrar acá para que me dé más amplitud en el gráfico aquí pues ya saben cómo les expliqué ahorita de cómo quitarle este eje eje lado izquierdo entonces voy a maximizar de nuevo me vengo a configuración y hago el mismo procedimiento entonces quito estas palomas le doy 10 le doy 10 aquí le doy 10 eso lo pueden hacer a su gusto no es que tenga que que ceñirse a lo que les estoy explicando aquí tú lo acomodas como lo requieres les habilito el eje izquierdo le doy a aplicar ok listo entonces amigos aquí ya les expliqué cómo colocar la temporalidad en diferentes ventanas para una misma acción nos vemos en el próximo próximo video chau